Bienvenido a Tenorshare. iOS 18 está a punto de llegar, y apuesto a que estás tan emocionado como yo por los rumoreados nuevos emojis y funciones de IA. Imagina tener una experiencia de usuario más personalizada e intuitiva con los últimos avances. Podríamos echar un vistazo a la versión beta. Sin embargo, no todo el mundo puede descargar automáticamente la beta de iOS 18. Requiere una solicitud manual. Entonces, ¿cómo puedes descargar la beta de iOS 18 lo antes posible? He creado una guía completa para guiarte por los pasos y explicarte todos los detalles. ¡Sigue atento! Aunque la beta de iOS 18 aún no se ha lanzado al público. Se espera que esté disponible durante la WWDC 2024, el 10 de junio. Si solicitas el programa de software beta ahora, como se muestra en esta guía, tu teléfono debería recibir automáticamente la notificación de actualización beta de iOS 18 unas horas después del evento. Así que, ¡a prepararse! Solicitar la beta de iOS 18 es muy sencillo. Una vez que estés en la página del programa de software beta de Apple, en primer lugar, asegúrate de tener una conexión a Internet estable. Luego abre Safari y ve a beta.apple.com. No importa dónde estés, puedes utilizar este sitio para solicitar la versión beta. Desplázate hacia abajo y podrás registrarte o iniciar sesión con tu IT de Apple. Yo haré clic en Iniciar sesión porque ya tengo un IT de Apple. Utiliza Faceit para iniciar sesión y accederás a la página de la guía. Aquí también puedes descargar las versiones beta de iPadOS, MacOS y TVOS. Pero como el acceso a la beta de iOS está vinculado a tu IT de Apple, si inicias sesión en tu iPad con el mismo IT de Apple, la opción Actualización beta debería aparecer automáticamente después de la aplicación. Para iOS, desplázate hasta la sección Get Started y haz clic en Enroll your iOS device. En la página de inscripción, desplázate hasta la opción Abrir actualizaciones beta y haz clic en ella. Esto te llevará directamente a la página Actualización de software en la configuración del sistema, donde puedes elegir datos de desarrollador para obtener la última versión de iOS 18 tan pronto como esté disponible. Si no puedes solicitar el programa beta o quieres la forma más rápida de actualizar tu teléfono sin quedarte atascado en las páginas de descarga o instalación, o si la versión beta te parece demasiado defectuosa, puedes utilizar Reiboot para actualizar o desinstalar rápidamente tu teléfono. Incluye varias actualizaciones de iOS, incluidas las versiones beta más recientes, y puedes downgradear tu iPhone al sistema que quieras. El proceso es rápido y fácil. Ok, si tienes alguna pregunta, ya sea relacionada con iOS o no, no dudes en dejarla en los comentarios. Si este vídeo te ha resultado útil, no olvides darle a Me Gusta y suscribirte. Gracias por mirar, que te diviertas actualizando.